Hola chicas, ¿cómo están? Chicas, les quiero compartir ahora otro tip que es para el crecimiento de pestañas y crecimiento de las cejas Sí, lo que vamos a necesitar es el aceite de aguacate Vamos a necesitar aceite de almendra aceite de resino así se ve y aceite de romero lo van a poner, bueno yo no me trae aceite en un botecito pero se me terminaron entonces vamos a hacer esto voy a bajar un poquito la cámara ok para que vean ok la voy a mezclar aquí no hagan mucho para que no se les agarren si o no se van a poner una cucharada una cucharada de cada uno o no se les agarran cucharada de cada uno o no se los agarran lo voy a poner pese a que lo voy a poner y lo voy a poner la cucharada de cada uno voy a poner y este, ya se termino bien mezclado lo vamos a poner aqui la mezcla la revuelven bien si tienen un cepillito de los de arriba que ya no usen lavenlo bien y pueden usar ese si no, los beauty supplies venden estos cepillitos entonces toda la noche ya con su cara limpia yo ahorita me tengo que despintar si voy a subir otra vez la camara van a ponerse su cepillito si y se lo ponen en su ceja en su ceja como si se la estoy empinando igual la otra que que bastante este igual con las pestañas yo no la hago porque las hago pintadas igual con las pestañas van a mojar y se van a, como si tuvieran este ahm poniendo rimel y ya se lo dejan toda la noche haganlo todos los dias en una semana me cuentan como les va veran que asi les va a crecer este las pestañas y las cejas ok? tengan buenas noches saludos pronto les quedare haciendo este mas tips besos bye cuídense y